Hola que tal amigo mío Nuevamente bienvenido Agradezco que conmigo Me hayas venido a desahogar Te voy a leer en tu voz La amargura tan inmensa Y en tus ojos la apariencia Como que quieres llorar Escucha bien mi consejo Si quieres llegar a viejo El camino que ahora llevas No se transita por ahí Y ya sé que son las mujeres El tesoro que uno quiere Pero no son el motivo Para querernos matar Es que La quiero, la quiero, la quiero, la quiero Pues se ha llevado Para el ser de mi corazón Y es que sin ella me muero Me muero, me muero, me muero Y me muero Pues se ha marchado Sin ninguna explicación Que lo escucha bien amigo mío Yo también mucho he sufrido Pero aún llevo conmigo Una muy grande ilusión Que mientras en este mundo Sepamos amar profundo Porque vivan las mujeres Daremos gracias a Dios En todos los mundos cantaremos Y por ellas brindaremos Esa friambola tristeza Que nos invade a los dos Ya sé que son las mujeres El tesoro que uno quiere Pero no son el novio Para querernos matar Es que La quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero Y la quiero Pues se ha robado Parte de mi corazón Es que sin ella me muero Es que sin ella me muero Y la quiero Fuiste a marchado Sin ninguna explicación La quiero, la quiero, la quiero Cuidado, muchas gracias Gracias Manuel Una nueva figura que empieza a brillar Con mérito propio ¡Gracias!